Nos vamos a llevar un picoteo para la hume, para que tenga para tomarse un café, unos bocadillos y aparte un poquito de coca y una pelota de frais. ¡Gracias! Estamos pendientes para que lo prepararas y nada, aquí tengamos un sitio para descansar, te pueden mover, como andarte y luego ya. ¿Cómo lo llevan? Bien, tenemos al restaurador que nos ha... ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Todo bien. Esto va a seguir el vaso. Y luego habrá de tener... Estamos aquí para el final. Muchas gracias. Ahí tenéis el café, leche en termo y todo tapadito con sus fracciones.